Buenos días, soy Neymi de Triangle. En el día de hoy os voy a enseñar cómo llevar la trazabilidad de vuestros productos si trabajáis con seguimiento de número de serie, de lote o de paquete. ¡Veámoslo! Vamos a hacer el ejemplo con número de serie, pero aplica en cualquiera de los tres escenarios en los que te puedas encontrar. Para empezar, vamos a buscar en el buscador código de seguimiento de producto. Que sería la parte de configuración. Aquí la tenemos. Estos son los códigos que configuraremos en Business Central y que luego podremos aplicar a productos específicos. Como veis, ya tengo algunos códigos de seguimiento configurados, así que vamos a ver más en detalle el que hace referencia estrictamente a números de serie, que será nuestro ejemplo. Vamos a ponerle editar para verlo. Y en esta página vemos todas las posibilidades de configuración en las que nos podríamos encontrar, ¿de acuerdo? Y las diferentes combinaciones que podemos crear. En este sentido, Business Central nos da la oportunidad de indicar en qué transacciones necesitamos hacer seguimiento de número de serie, en este caso, que es el caso que nos ocupa en nuestro ejemplo. Así que hemos indicado que queremos que haya seguimiento para todas las operaciones relacionadas con el inventario, que serían las que tenemos por aquí a la izquierda. Y además tenemos la posibilidad de que Business Central nos pregunte por información adicional que debemos registrar junto con el número de serie. Por ejemplo, nos podría interesar registrar la temperatura a la recepción del producto, para poner un ejemplo. En esta opción tendríamos que marcar la opción de información de número de serie obligatoria, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí, tanto podemos escoger a la entrada o a la salida. Si deseamos rastrear elementos específicos o lotes específicos a lo largo de la vida útil, debemos marcar el número de serie específico o seguimiento de número de lote específico, respectivamente. Como resultado de tener estas dos opciones marcadas, una o la otra, o las dos, como veremos, nos va a permitir que siempre tengamos que especificar qué número de serie existente o qué número de serie de lote existente queremos gestionar. Esto al final significa que al vender una unidad de un producto, deberemos liquidarlo con un grupo específico de números de serie o de lote en nuestras existencias. Es decir, que un número de serie o de lote asignado a un producto cuando entra en el inventario debe seguir hasta que sale del mismo para poder tener propiamente dicha la trazabilidad de ese artículo. Aprovechamos que estamos en esta página, si os parece, para ver la información que podríamos configurar en cuanto a seguimiento de lote y seguimiento de paquete, que es completamente similar. Como veis, son las dos opciones que tenemos en estos desplegables. Tenemos las mismas opciones que podríamos configurar para el seguimiento de lote y de paquete, respectivamente. En este caso lo tenemos en blanco porque, como os decía, el que os estoy mostrando, únicamente nos lleva a la gestión y la trazabilidad de los números de serie. La diferencia entre número de serie y número de lote, que tal vez os lo estéis preguntando, es que un número de serie es único para un producto en concreto, mientras que un número de lote puede contener a su vez más de un producto. Si bajamos, que ya hemos visto las opciones de paquete, tenemos finalmente una opción de varios, que es donde tenemos disponibles las configuraciones para números de garantía y también caducidades. El nombre propio de los cuatro campos que tenemos aquí es bastante claro, así que no vamos a entrar más en detalle en estas opciones. Como os estaréis imaginando, en esta ficha podemos realizar una configuración que sea única para números de serie, otra para números de lote, paquete, lo que sea, pero también podemos hacer tipos de seguimiento que tengan una combinación de números de serie con lote o lote con paquete, si es que nos interesa por nuestra casuística de negocio. Y ahora que hemos revisado la configuración, vamos a ver un producto al que le hemos indicado este tipo de seguimiento y vamos a ver cómo se va traspasando esta información a lo largo de las transacciones que realizamos. En este caso hemos preparado el producto tornillo, dejadme que lo busque, este de aquí. Y cómo vemos que tiene seguimiento de producto, pues porque en la parte de seguimiento de producto tiene indicado un código de seguimiento de producto. Si no necesitamos realizar seguimiento de producto, dejaremos este campo de código de seguimiento de producto en blanco. Podemos disponer de diferentes números de serie, ¿de acuerdo?, para los seguimientos de lote, números de serie y de paquete. Y podemos también indicar que sea Business Central quien autoasigne estos números de serie si los tenemos previamente configurados. Esta sería la información que marcaríamos en la número de serialización y también en el número de serie de lote. En este caso, para hacerlo sencillo, vamos a continuar tal cual lo tenemos. Y en otro vídeo os cuento cómo trabajar con las series, si os parece. Ahora que ya hemos revisado la ficha del producto, vamos a ver cómo se comporta cuando compramos o vendemos productos que tienen este código de seguimiento. Vamos a empezar con las compras, con un pedido de compra. En este caso había dejado ya uno previamente preparado, en el que, como veréis, le he indicado básicamente el proveedor, el producto del que estamos hablando, unas cantidades y poca cosa más, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cómo vamos a proceder? Si lo que quiero hacer ya es seguir con el registro, vais a ver que me va a dar un error. Vamos a hacer solo un recibir, por ejemplo. ¿Y por qué me da error? Porque me está indicando Business Central que debemos asignar un número de serie al producto, porque es obligatorio el seguimiento por número de serie. Este código se lo vamos a asignar directamente desde las líneas. Vamos a ir en las opciones de línea, seguimientos de producto. Y aquí es donde debemos indicar los números de serie, en este caso, que corresponden a los tres productos que tenemos en el pedido. En este caso, le vamos a indicar, por ejemplo, el número de serie 111. Y tenemos que indicarle la cantidad. Como veis, de los tres que teníamos en origen, uno ya tiene seguimiento de producto, por lo tanto, nos quedan dos por especificar. Esto quiere decir que vamos a tener que crear tantas líneas como productos con número de serie, en este caso, correspondan en este pedido. También quiero mostraros que si tecleamos por error el mismo número, lo que nos va a indicar es que este código de seguimiento ya existe y, por lo tanto, no podemos volver a introducirlo otra vez. Con lo cual, aquí tenemos un control y una validación, que nos va a ser muy interesante. Vamos a continuar asignando con números aleatorios esta información. Ahora mismo ya vemos que los tenemos los tres definidos, no tenemos ninguno de indefinido y, con lo cual, ya podemos seguir con nuestro documento, con proceder con el documento. En este caso, vamos directamente a recibir y facturar y vamos a ver que ahora mismo ya sí que nos ha dejado seguir y ya se ha registrado la factura para este pedido. No hace falta que continuemos, que ya sabéis qué pinta tiene. Una nota importante aquí que quería trasladaros. Antes de ver el punto siguiente, es que siempre que trabajemos con seguimiento, lo vamos a indicar como acabamos de hacer en las líneas. Ya sea un pedido de compra, un pedido de venta, un pedido de transferencia, lo que sea, siempre se va a trabajar a nivel de líneas de la misma forma que os acabo de enseñar. Entonces, como ya sabemos cómo trabajar con documentos, para terminar el vídeo lo que quiero mostrar es dónde vamos a ver este número de serie que hemos asignado, si a posteriori nos interesa revisar dónde se usó un determinado número de serie del hotel. En primer lugar, tenemos la opción de buscar por seguimiento de productos. Aquí lo tenemos. En esta vista podemos introducir un filtro basado en el producto que nos interese. En este caso, el producto tornillo será el 80, 21, 9. ¿De acuerdo? Y el siguiente paso que tenemos que hacer es pedirle a Business Central que nos rastree este seguimiento de producto con esta opción de realizar seguimiento. Aquí que vemos la compra que acabamos de realizar con estos tres números de serie y también una anterior que había realizado previamente a la grabación de este vídeo para este mismo producto. Si tuviéramos número de lote y número de paquete, evidentemente también nos aparecerían indicados en la misma vista. Y aquí, en definitiva, se nos ofrecen todas las transacciones que se relacionan con este ítem. En este caso, como veis, son solo compras, pero si tuviéramos ventas o consumos de este producto, también se reflejarían en esta vista, pues indicando en la descripción que se trata de una venta o un consumo de este producto e incluso nos diría a qué cliente se lo hemos entregado y servido. Importante destacar que podemos adaptar el método de seguimiento desde uso a origen o de origen a uso según nos corresponda, según nos interese. En este caso, como son todo compras, pues no va a cambiar, pero si cuando ya tengáis una serie de registros en esta tabla, sí que va a ser muy útil poder jugar según os muestre de la compra al uso o de cuando lo habéis utilizado o cuando lo habéis comprado. Una ordenación diferente. Además, si queremos ir más allá, también podemos filtrar en esta vista por un número de serie específico. Lo haríamos directamente en el número de serie, por ejemplo, el primero que me os aparece, el 113. Aquí es muy importante saber que no basta solo con teclear, sino que tenemos que volver a ejecutar el seguimiento para que Business Central nos busque esta trazabilidad. Y aquí se nos muestra. Como es un número de serie único, nos está apareciendo este único número de serie. En este caso, con la compra, si tuviéramos la venta, también nos aparecería la misma línea. Y ahora también dejadme que os muestre que podemos buscar esta información también desde la página de Buscar Movimientos. Aquí lo tenemos. Tenemos la posibilidad disponible de buscar por referencias de producto. En este caso, vamos a poder buscar por número de serie o por número de lote que nos interese buscar. Aquí lo teclearíamos y directamente, tras pinchar en buscar, nos aparecerían. Vamos a hacer la prueba del 113. Y aquí nos aparecen los movimientos de producto relacionados con este número de serie 113. En este caso, el movimiento de producto, el histórico, el albarán y de la factura de compra. Y como ya sabéis, siempre podríamos navegar directamente a toda esa información. Aquí se nos indica también el número del documento, por ejemplo. Y antes de terminar, una nota importante que quería trasladaros si trabajáis con la funcionalidad de reservas. No es habitual el uso simultáneo de la reserva y del seguimiento de producto específico porque ambos crean un acoplamiento entre el suministro y la demanda. Salvo en situaciones en las que un cliente o un planificador, por ejemplo, de la producción no solicite un lote específico, casi nunca va a tener sentido reservar productos de inventario que ya llevan números de seguimiento de producto para una operación en concreto. Aunque sí que es posible reservar los productos que requieren de seguimiento, es necesaria configurar una funcionalidad especial para evitar conflictos entre los que procesan pedidos y los que solicitan estos mismos productos a los que debemos hacer seguimiento. Si este es tu caso, que es un caso bastante avanzado, te recomendamos que nos contactes y estaremos encantados de echarte una mano. Gracias por ver el video.